Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Hola! Bienvenidos al último video de la alfombra roja de esta temporada de premios, la cual cierra los premios Oscar número 91, efectuada en Los Ángeles, California. A continuación les voy a presentar un catálogo de vestidos preciosos, hermosos y otros que realmente dan miedo, espanto y asco. Así que acompáñenme a ver estas preciosidades o asquerosidades. Billy Porter es el nuevo Lady Gaga, ya que se empeña en que sus looks llamen la atención, para bien o para mal. Hoy este señor se vistió de la marca Charles Deacon, con un top de cuello alto, en el torso resaltan unas plumas doradas bañadas en oro, y una amplia falda con volumen asimétrica con estampado pintado a mano. Bueno, la Billy definitivamente quería homenajear a la mujer maravilla del cómic, con su armadura muy de oro, pero cero fina, y que me dicen de su faldón, muy pintado a mano, y tú las traes, pero se pierde el arte entre tanto volumen, parece que Harry, el de la pareja de idiotas se limpió el chocolate en él, que horror, esto es obra de Satanás, por ello se va con él. Margot Robbie una vez más optó por la negrura de la mano de Alexander McQueen, el modelito consiste en un vestido de escote tipo corazón con drapeado, en el mismo destaca un medallón de zafiro con aplicaciones de perlas y cuentas blancas, las mangas son largas confeccionadas en gaza, están sujetadas con un lazo negro, para finalizar el corte es imperio. El vestido es reciclado de los años 90 pero definitivamente se debió haber quedado guardado en el closet, es bastante simplón para una gala tan importante como los oscares e incluso me recuerda un poco al vestido de la bruja de Blancanieves, bueno, exagere un poco, pero en fin no es buen vestido, y por ello pertenece al gaterío. Hablando de personas que pertenecen a una franquicia de superhéroes, con ustedes Bril Arson, que eligió un diseño de Celine, el cual básicamente consta de un vestido con una capa rosa palo con líneas verticales de brillantes en plata, cuenta con un escote V y un corte tipo columna con apertura lateral. Lo único que en lo personal no me gustó de este look es la persona que lo porta, su actitud tan pedante, pero en fin objetivamente el vestido es lindo por ello se gana un wow. ¡Wow! ¡Wow! Esta alfombra al parecer es noventera, ya que la siguiente actriz, bueno es un decir, va en homenaje de una película de a finales de los 90, y es la Salma Hayek que a huevo tiene que estar en todas las galas de los oscares, pero eso es otro asunto, lleva un vestido de Gucci blanco con escote asimétrico drapeado, con una manga larga con volantes, el corte es recto con apertura lateral. Y se preguntarán a cual película homenajea este vestido, pues a la de Hércules, no recuerdan a las musas que cantaban, pues es una de ellas va vestida como la Salma, por ello digo que esta alfombra es temática de los 90, pero realmente odio la moda de los años 90, por ello es otro look que se debe quedar en el closet con los ratones, bye. Hablando de cosas de la mitología, con ustedes Regina Diosa King se enfundó en un vestido Versace color rosa, con escote irregular sujetado de un lazo drapeado lateral, en el torso resaltan unos detalles en plata, que abarcan hasta la parte superior de la falda de corte ceñido que cuenta con una sobrefalda. Y como lo dije al inicio Regina es una diosa por ello vuela al cielo, por la belleza del vestido. En este momento hacemos una fuerte revelación, paren oreja y abran bien los ojos, el 9 de febrero del 2020, acaba de resucitar David Bowie, que fantástico y lo hace justo en la gala de los Óscares, ya en este momento los fans se encuentran con nacionados ante esta agradable sorpresa, para que vean que también nosotros damos primicias, que ni en TMZ dan. Por cierto, David Bowie canta en alemán en la película que participó, Scarlett Johansson, que lleva un vestido en color champagne, con escote barco, que destaca por unas cadenas que dejan al descubierto una malla para cubrir únicamente parte del busto y el abdomen bajo, e incluso algunas cadenas cuelgan a lo largo de la prenda, para concluir hay que destacar un corte sirena. Este vestido es el mejor que ha portado Scarlett en esta temporada de premios por ello se va al cielo del glamour. Rooney Mara lleva un Alexander McQueen, que consta de un vestido negro de encaje con mangas cortas abullonadas, en la parte de la blusa lleva diversos cutouts, con bordes de bolitas, la falda es de corte en línea, con diversas capas de encaje, al reverso lleva la espalda descubierta. Este atuendo es una maravilla, también se traslada al cielo. La vez anterior, a esta sacrosanta mujer la mande a la lona, por su atuendo tan peculiar en los BAFTA, hoy Florence Pio, se logra redimir portando un vestido turquesa, con escote en V con tirantes, porta un cinto, a lo largo se destacan diversas capas de corte irregular. Y como verán a diferencia de la vez pasada, luce muy bien, por ello se gana un wow. Oh dios, me sangran los ojos, pero alguien me puede explicar estos atuendos no los entiendo, ¡Qué horror! ¿Alguien me explique? ¡Producción! ¡Producción! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y que creen, el final ya llegó. Con este video terminamos los videos de las alfombras rojas de esta temporada de premios en Hollywood, pero no se preocupen, voy a regresar para reseñar los vestidos cutres que van a traer en los premios TV y novelas. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, pequeñuelos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video